No es ese pastor, dijo el cura, sino muy discreto cortesano. Guárdese como joya preciosa. Este grande que aquí viene se intitula, dijo el barbero, tesoro de varias poesías. Como ellas no fueran tantas, dijo el cura, fueran más estimadas. Menester es que este libro se escarde y limpie de algunas bajezas que entre sus grandezas tiene. Guárdese, porque el autor es amigo mío y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que ha escrito. Este es Siguiol Barbero, el cancionero de López Maldonado. También el autor de ese libro replicó el cura, es grande amigo mío. Y sus versos, en su boca, admiran a quien los oye. Y tal es la suavidad de la voz con que los canta, que encanta. Algo largo es en las églogas, pero nunca lo bueno fue mucho. Guárdese con los escogidos. Pero ¿qué libro es ese que está junto a él? La Galatea, de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. Muchos años ha que es grande amigo mío, ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos.